Vamos señores, este tema lo quiero dedicar en ese sien también para los niños del futuro, para Bonnie, Jenny, para Gendel, John, Carlita, Luna, toda la bandera, toda la vida, Juanito Duarte. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia de la caladera, la cumbia de la brincadera! ¡Venga, chavón! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a calar! ¡Órale! ¡Suena! ¡Suena! ¡Vamos a bailar la cumbia de la caladera, la cumbia de la brincadera! ¡Y dice! ¡Todos los bajos leyes! ¡Ara y yo sé! ¡Me llegó mi comadre Yonse! ¡Ale! ¡Esta noche! ¡Allí en Gualdiancito! ¡Ese chocho y los sueltas de Maboxa! ¡Ale! 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 ¡Ale, a Para Alvin, para ese queso, miño, tu manche, DJ Para DJ, Grossi Para Telly, Yugo, Sonido Oliver, ahí contigo Todos los tiernos, ese rey de 45 Una bandota fantasma yambera Esta noche tristes abandonados Es el charrusco, mi compadre, Violín Aarón Todo a la ALF Chambazo Perrón Esta noche necesitan para la Guara Guara Para la Berruga y Anitta Tres chambazos esta noche Vamos a bailar, ya llegó Yuseni Y su amor esta noche Somos pocos, cero locos Somos los banditos perros locos Enamorados De Zabaleta, Cianco, Saúl y Ángel A Israel A ese Carmelito Rogelio, siempre Juanito Duan Para la Fortaleza Siempre siguiendo Juanito Duan Esos inseparables de Chalula Para el güero Ángeles, siempre coquien Ya llegó Yuseni, Guantan 5 La hermosa Wendy Para Kirin Para el que luce a los negros en Guantan 5 Mi comadre de mi Daniel Y su amorcito y Chorri Todos los coches de Zacateco Vamos a brincar y jalar La cumbia de la brincadera y la jaladera Ándale Lo nuevo Ya llegó mi compadre el Charruslo Toda la gente que ya nos acompaña Allá en San Martín, Soquiapa La Super Banda Next Arismo Venga el sabor, venga el sabor Ya llegó la maldita 16 Todo el barrio de Jesús Tome la cosa Vamos a bailar Suena Brincando y jalando, jalando y brincando Vamos a brincar y jalar Jalar y brincar La cumbia de la jaladera La cumbia de la brincadera Oye, ¿qué se sientan los jacanas? Esta noche Suena A los famosos Quintelman Red Allá en Santoro y Chamaco Y dice Llegó la gente de San Nicolás Soy ya de Petacoya Chamaco 612 Ya llegó el Chemo Es el niño conga Hay Mayani siempre Para mi compadre el motor Aquí el salsa Tomás Y a más o nada más Budas de la nive Ya llegó mi compadre el bombe Ese huevo Para su morcito, rayito, santo, pingüino Para mi compadre, velero y crece Toda la banda Chamacos parranderos Ya llegó Risa, Villanita, Luis Ese perrito es mi gente de la Guerrero Allá en la Tránsito Allá en el Moracuelito Vamos a brincar y jalar Venga el sabor El último cachito dice Brincando, jalando, jalando y brincando Esos chamacos Allá en la Cinco Grandes amigos de la Capu Para Barrio 33 Para Pico, Burro, Señora, Tija Toda la CD5 Ya llegó el famoso Perri y el Güero Vamos a la cosa Todos los burros Juan Blanzingo Santo Tomás para la gente Que bellezca Es Scrapy, Robin, Sur y Jorge Para el Salón del Diablo Esa noche los hermanos Guevara Ya llegaron desde Huacotzingo Han hecho el viaje Los niños se amó de Huacotzingo Llegan los chamacos locos Malditos rebeldes Todos los casacas de galera Callejeros del sabor Hoy Pico Pradito Para Daniel Pinta Pechuga Ya llegó el yafe Ese chaupino Ese santo Allá en Xochis Salsa ¡Órale! Venga el sabor Para mi compadre Lobo ¡Au! Allá llegó a Blanzingo Ya llegó Richard Que se me hace en el Cinco Para la nena Malo Perito Esta noche Lucerito Para Gary Las Galancigo Cuauhtlacigo presenta ¡Bricando Galón! Galón y bricando Todas las bandas y pelones Sin violencia desconocidos en Zoom Tremendos verdugos Chamacos Mister Robot Indios llamados de corazón ¡Vamos Aila! ¡Se ha! Las cumbias de la jaladera Las cumbias de la brincadera Las cumbias de la lesión de ti Chau! Las cumbias de la lesión de El coprador Las cumbias de la mente ¡Vamos a la navidad! Las cumbias de la y venagera